Queremos resolver esta integral, que a pesar de que no lleva raíces de este tipo, sí se puede hacer por el método de sustitución trigonométrica. Vamos a aplicar ese método. Lo primero es sacar este 5 fuera de la integral. Y en el denominador, que es un trinomio, vamos a factorizar el coeficiente de la x cuadrada, sacándolo hacia afuera de la integral de una vez. Quedaría aquí, dividiendo al 5. Aquí quedaría una expresión tal que al multiplicar por 2 nos dé este trinomio. O sea, quedaría x cuadrada, ya que x cuadrada por 2 da 2x cuadrada. Y luego, aquí queda menos 3 medios por x. Ya que menos 3 medios de x por 2, se cancela el 2 con el 2, y queda menos 3x, que es este término. Luego más, aquí debe ir un 1, para que 1 por 2 dé 2. Es decir, la factorización de este 2 debe ser tal que esta expresión, al multiplicarse por el 2 que se factorizó, debe dar este trinomio original. Una vez que se hizo esto, ahora debe fijarse uno en el coeficiente de la x. En este caso es menos 3 medios. Nos va a interesar el 3 medios positivo. Este 3 medios, vamos a dividirlo entre 2, es decir, vamos a multiplicarlo por un medio. Y esto nos da 1 por 3, es 3, 2 por 2, es 4. 3 cuartos. Este 3 cuartos, vamos a elevarlo al cuadrado. Y esto nos da 3 al cuadrado, 9, entre 4 al cuadrado, 16. 9, 16, 9, 16, este 9, 16, vamos a sumarlo aquí y a restarlo. Vamos a hacerlo acá. 5 medios de tx, x cuadrada, menos 3 medios de x. Aquí debemos sumar y restar este número. 9, 16, menos 9, 16, más, menos. Primero más y luego menos. Y este pues debemos ponerlo aquí. Si hicimos las cosas así, esto que queda aquí, es un trinomio cuadrado perfecto. Que vamos a factorizar como un binomio al cuadrado. Esto es 5 medios de la integral. Aquí nos queda pues un binomio al cuadrado, cuyo primer término es la raíz cuadrada de la x cuadrada, que sería x. El signo que va aquí es el mismo que va aquí, menos en este caso. Luego, el término que va aquí, es la raíz cuadrada de este. La raíz cuadrada de 9, 16, pues sería raíz cuadrada de 9 entre raíz cuadrada de 16. Sería 3 entre 4. De ahí provino, no olvide. De 3 cuartos. Es decir, este 9, 16, provino de elevar al cuadrado 3 cuartos. Entonces, al sacar raíz, se devuelve a 3 cuartos. Luego, este binomio está elevado al cuadrado. Ahora, estos dos términos deben hacerse la operación que están indicando. Menos 9, 16, más 1. El 1 es 16, 16. Se le resta 9, 16, nos quedan 7, 16, más 7, 16, más 7, 16, ahora vamos a examinar la expresión que tenemos aquí. A compararla con estas, que están adentro de los radicales, con los subradicales de estas raíces. Obsérvelas. Por ejemplo, esta. Es una constante por una variable elevada al cuadrado, más una constante. Y aquí tengo una constante 1 por una cantidad variable, porque esta cantidad es x, que es una variable, a la que se le está restando 3 cuartos. Entonces, esto es una cantidad variable. Entonces, tengo una constante por una cantidad variable elevada al cuadrado, más una constante. Exactamente lo que tengo aquí. Una constante por una cantidad variable elevada al cuadrado, más una constante. Una constante, que es 1, por una cantidad variable elevada al cuadrado, más una constante. Esta estructura es exactamente la misma que esta. ¿Le falta la raíz? Vamos a ponérsela. Pero al agregar esta raíz, se alteró la expresión matemáticamente. Debemos elevar al cuadrado para que no se altere. Esa es la operación contraria a la de sacar raíz. Así, usted puede pensar en que se puede cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado, y nos queda lo que tenía. Entonces, quedamos con que esto es, esta expresión cuadrática, esto más, esta expresión que está en el subradical, es esto. Ya con la raíz, ya toma esta estructura. Entonces, el método de sustitución trigonométrica es aplicable. Entonces, vamos a construir el triángulo que nos va a servir de referencia para hacer el cambio de variable. Es un triángulo rectángulo. Vamos a ponerle los lados. Como en el subradical, este término es positivo y este también es positivo, entonces, los catetos de este triángulo se van a obtener sacando raíz cuadrada a este y a este. Y la raíz nos va a dar, la raíz completa, la raíz de todo esto, nos va a dar la longitud de la hipotenusa. Entonces, vamos a sacar los catetos. Este término, que es x menos tres cuartos, elevado al cuadrado, lo vamos a sacar raíz. Al sacar raíz, se va a cancelar el cuadrado y nos va a quedar x menos tres cuartos, que va a ser un cateto. Lo voy a poner aquí. x menos tres cuartos. Vamos a decir que es la longitud de este cateto. Ahora le voy a sacar raíz cuadrada a este. Es la raíz cuadrada de siete dieciséis agos, que sería raíz de siete sobre cuatro, ya que la raíz de dieciséis es cuatro. Esta es la longitud del otro cateto. La raíz de siete entre cuatro. La hipotenusa, como dijimos, es toda la raíz. Aquí debo poner la raíz, esta, completa, la raíz, aquí. Pero no voy a poner esta expresión así, que está con un binomio al cuadrado, más esto. La voy a poner más simplificada. Esto provino de esto. O sea, si esto se desarrolla, nos da esto. Esto, al simplificar, nos da esto. O sea, provino de aquí. Entonces, esto es lo mismo que esto. No de aquí, porque aquí tiene un dos x cuadrada, ¿no? Y si esto lo desarrollo, nunca va a dar dos x cuadrada aquí. O sea, es esto. O sea, lo que se obtuvo después de haber factorizado el dos. Entonces, la raíz de esto voy a poner aquí. La longitud de la hipotenusa. Raíz de x cuadrada, menos tres medios de x, más uno. Ya tengo los lados del triángulo rectángulo. A este ángulo vamos a llamarle teta. Ahora vamos a encontrar relaciones de x con teta y de la raíz, de esta raíz con teta. Vamos a dividir este cateto, cateto opuesto que lleva x, entre este cateto que me da una cantidad constante. Es x menos tres cuartos, entre raíz de siete, entre cuatro. Es cateto opuesto, entre cateto adyacente. Es tangente de teta. Y de aquí vamos a despejar la x. Vamos a pasar este término, raíz de siete cuartos, a multiplicar la tangente. Nos va a quedar x menos tres cuartos, es igual a raíz de siete, entre cuatro, por tangente de teta. Luego vamos a pasar este menos tres cuartos a sumar aquel lado. Nos va a quedar que x es igual a raíz de siete, entre cuatro, tangente de teta, más tres cuartos. Esto vamos a borrarlo. Ya tenemos una relación que da x en términos de teta. Vamos a derivarla para obtener de x. Al derivarla, vamos a requerir derivar tangente. Aquí voy a poner la fórmula para derivar tangente. La derivada de la tangente de u es... Entonces, para obtener de x necesitamos derivar esto con respecto de teta. Y sería raíz de siete entre cuatro, por la derivada de tangente de teta, es secante cuadrada de teta. Más la derivada de tres cuartos, sería cero, es una constante. Esto es la derivada de esto con respecto de teta. Pero debemos multiplicar por de teta, ya que estamos obteniendo de x. Ahora vamos a encontrar una relación entre la raíz y teta, dividiendo la hipotenusa, que es la que contiene la raíz, entre este cateto constante. O sea, que mide una cantidad constante. La raíz, x cuadrada, menos tres medios de x, más uno. Es la hipotenusa entre este cateto adyacente. Es raíz de siete entre cuatro. Hipotenusa sobre cateto adyacente es secante de teta. Ahora vamos a despejar esta raíz, pasando esta cantidad a multiplicar a la secante. Y queda. Estos resultados vamos a usarlos para sustituirlos en la expresión de la integral y hacer el cambio de variable. 5 medios de la integral de, aquí arriba tengo dx, dx es esto. Vamos a ponerlo. Entre esta raíz elevada al cuadrado. Pero ya dijimos que esta raíz es lo mismo que esta. Y esto es igual a esto. Entonces esto, voy a ponerlo aquí, elevado al cuadrado. Es raíz de siete entre cuatro, por secante de teta, elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer operación aquí. Nos quedaría, aquí lo vamos a hacer, 5 medios. Arriba por lo pronto lo voy a dejar igual. Es raíz de siete entre cuatro, secante cuadrado de teta de teta. Y abajo queda, esto está elevado al cuadrado y secante también. Entonces queda raíz de siete entre cuatro, lo voy a dejar indicado, elevado al cuadrado. Luego secante cuadrado. O sea, se puso esto al cuadrado y esto al cuadrado. Este lo dejé indicado para hacer la cancelación ahí más obvia. O sea, se puede cancelar esta raíz de siete entre cuatro con este cuadrado. Y esta secante cuadrada con esta secante cuadrada. Y nos queda, este cinco medios, queda esto aquí abajo, que lo voy a sacar aquí, a dividir al cinco medios. Queda raíz de siete entre cuatro. Luego la integral, como la secante cuadrada se canceló, nos queda de teta. La integral de de teta. Aquí se puede hacer operación, multiplicando los extremos y los medios. Es cuatro por cinco, que son veinte. Entre dos por raíz de siete. Dos raíz de siete. La integral de de teta. Luego, Veinte entre dos son diez. Queda diez Entre raíz de siete. Y la integral de de teta. Es teta. Más c. Esta solución debemos expresarla En términos de x. Y para eso podemos valernos, Por ejemplo, de esta expresión. Aquí, dice que esto es igual a la tangente de teta. De aquí se puede despejar teta, pasando la tangente a este lado como tangente inversa. Queda tangente inversa de esto, que es igual a teta. Entonces, eso voy a usar allá. Es más, lo vamos a poner aquí. Aquí lo vamos a poner. ¿Cómo quedaría? Si yo paso esta tangente de este lado, Me queda la tangente inversa de, De esto, que es X Menos tres cuartos Sobre Raíz de siete Entre cuatro Tangente inversa de eso. Y eso es igual a teta. Ya que la tangente se pasó de este lado. Como tangente inversa. Y quedó igual a teta. Esto ya no está. Es decir, tangente inversa de esto es igual a teta. Entonces, yo acá voy a quitar esta teta y a poner esto. Me va a quedar diez Entre raíz de siete Por Teta. O sea, Por esto. Tangente inversa De X Menos tres Cuartos Entre raíz de siete Entre cuatro Más c Esto lo voy a borrar. Vamos a continuar simplificando esto. Diez entre Raíz de siete Por tangente Inversa de Para simplificar esto Lo que voy a hacer aquí es En esta fracción Tanto arriba como abajo Voy a multiplicar Por cuatro O sea, por cuatro cuartos Aquí por cuatro Y acá también por cuatro Para que se cancelen estos cuartos que están ahí Nos va a quedar así Cuatro por X Cuatro X Menos Cuatro por tres cuartos Se cancelan este cuatro y este cuatro Y queda tres Cuatro X menos tres Y abajo se cancela este Con este Y queda raíz de siete Más c Vamos a dejar la solución de este modo Gracias por ver el video Gracias por ver el video